La quinta de las ocho hermanas lleva tiempo ardiendo en llamas Va arrasando historia, sueño y piel Su lengua descarnada, caliente como la lava Busca el mar y la esperanza se ahoga en él Dime la verdad ¿Cuándo acabará? Es cuestión de tiempo, simplemente el tiento, nuestro verbo amar Llorando está la paga Con lágrimas de fuego Bailando con el alma En la incertidumbre y vestida de miedo Sonrisas en los huesos Dibujan el relieve De una oración sincera Bendita tú seas, virgen de las miedes La luna contempla indolente como un insomnio convierte los días en noches empiternas Y una duda desnuda juega a quedarse perenne como un dragón en la mente de sus gentes Dime la verdad ¿Cuándo acabará? Es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo, simplemente el tiento, nuestro verbo amar ¿Cuándo acabará? Llorando está la paz Con lágrimas de fuego Bailando con el alma Bailando con el alma De la incertidumbre y vestida de miedo Sonrisas en los huesos Dibujando con el alma Dibujando con el alma Dibujando el relieve Dibujando con el alma 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 Mi linda señorita, yo quisiera saber ¿Por qué tiene miedo? No la voy a morder Busco una novia que usted pudiera ser Con esa boquita la dueña de mi querer ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿Estudia o trabaja? Yo quisiera saber Busco una novia que usted me gusta Si usted me gusta yo le voy a buscar Perdone señorita, yo quisiera saber